Música 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 Venimos cantando desde la noche buena Queremos bailar, bailar la pareja No queremos rock, quitarlo todo en fin Quiero que queremos ser, la tapa del baile 30 segundos, 30 segundos, no nos vamos a coger más de 30 segundos lo que vamos a hacer Las personas que estamos en el corte de esta actividad hacia el Jumbo, hacia los 25 aniversarios Que el Jumbo es uno, sabemos que siempre, siempre, sin fallar 25 años vamos a cumplir, 25 años llevamos, cada vez que vamos a hacer algo así como esto Poner a Dios primero, así que voy a pedir a Yuyo que entonces se encargue 30 segundos, vamos a poner a Dios en la presencia y seguimos disfrutando Amantísimo Padre Celestial, te pedimos por los que estamos aquí presentes Por los que no están, por los que están en Estados Unidos Por los que han fallecido Señor Te pido Señor que nos llenes de paz, amor Mucha salud para todos durante este nuevo año Y que nos mantenga siempre unidos como una sola familia Señor Te lo pedimos en el nombre tomado del Hijo de Jesús, Amén Amén Gracias, felicidades a Mandy que es tremendo, excelente presidente Gracias a él por hacernos sentir bien Estamos aquí con una sola clase, así nos han hecho sentir Gracias y felicidades a Mister que nos está acompañando hoy Tenemos un reto, nos tienen que ayudar con la decoración, así que ya tú sabes Eso va, eso va Eso va, está bien Es un compromiso Definitivamente, de parte de la clase 2086, del equipo TINUM Que nos reunimos toda semana, aunque a las esposas no les gusten Lo vamos a seguir haciendo hasta que no, por lo menos yo hasta que me muevan No sé si ustedes van a querer seguir, pero hasta que me muevan No hay nada más grande que la amistad En las buenas y en las malas Hemos estado en las buenas como hoy, pero también hemos estado en las difíciles Así que yo los bendiga a todos y que se multiplique esta familia en el 25, que es ya mismo Y lo que nos paga la cuota, el FBI está pendiente, así que no vamos a seguir disfrutando ¡Gracias! ¡A la estrés! ¡Gracias! 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 Ella guardará el secreto de los ojos Suena el gran amor Hasta el cielo y amágalo Suena el gran amor Ella guardará el secreto de los ojos Llorando se cuenta que un día me cierra y una paz Llorando también, hoy amor me quito suplicar Llorando está, recordando el amor Que un día nos tocó cuidar Llorando está, recordando el amor Que aquel día nos tocó cuidar Cantorina, cantorina Con mis pasamientos Mueve a sufrir Y mi emoción Cantorina, cantorina Sienta a ver y loca Olvido de los ojos Para volver a intentar Llorando está, recordando el amor Que el día nos tocó cuidar Llorando está, recordando el amor Que el día nos tocó cuidar Llorando está, recordando el amor Que el día nos tocó cuidar Llorando está, recordando el amor Que el día nos tocó cuidar Llorando está, recordando el amor Que el día nos tocó cuidar Llorando está, recordando el amor Que el día nos tocó cuidar Quiere mi cariño, me llame mi piel Mejor me quitar la vida y eso no vaya a poder Mejor me quitar la vida y eso no vaya a poder Lo mío es mío, brindale la verdad Lo mío es mío, brindale la verdad Porque estaré en la madrugada Porque estaré en la madrugada Porque estaré en la madrugada Porque el amor que está en la madrugada Cantar la vida y ese arco Cantar nosotros canta en la madrugada Porque estaré en la madrugada Que estaré en la madrugada Cuando estaré en la madrugada Cuando estaré en la madrugada Lo mío es mío, brindale la verdad Porque estaré en la madrugada la gente es un barco 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 ala wuuu en si al favour que nos amo mucho y que le salió wuuu mirá esto va para Youtube Uy, tienes que darle un ritmo. ¡Ah, jodito! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Eso! ¡Víctor, dile algo ahí! ¡Dile algo a esta mujer! ¡No, yo sé un poquito más eso! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Impírate! ¡Más gallo sea! Este... Pues no era todo. Yo creo que soy un poquito. Es un hombre que me ha pasado también. Y lo veo aquí. ¡Bajo va! ¡Me ha gustado! ¡Bien, que ha gustado! ¡Está subiendo el periodo! ¡Está subiendo! ¡Eso!